Después de dos días, Petro ropa el silencio sobre las elecciones en Venezuela. Luego de dos días de silencio absoluto, el presidente Gustavo Petro finalmente se refirió a las elecciones en Venezuela celebradas el pasado domingo 28 de julio, que dejó como ganador a Nicolás Maduro en unos comicios que levantaron sospechas tanto para la posición de ese país como para la comunidad internacional, calificando de fraude. Todos los presidentes de la región, incluidos aquellos de otros continentes, hablaron de lo que fue la reelección de Maduro. Hasta países de corrientes progresistas o de izquierda apoyaron y rechazaron lo sucedido en Venezuela. De embargo, Gustavo Petro guardaba un silencio poco común en sus redes sociales, ya que se le ha caracterizado por ser un activo mandatario, principalmente en la cuenta de X, antes Twitter. Esto hizo que sectores políticos colombianos reprocharan el silencio del jefe de Estado, catalogándolo de cómplice con la dictadura de Maduro. Y aunque desde la Cancillería colombiana hubo pronunciamiento oficial en nombre del Gobierno Nacional, para la opinión pública no era suficiente. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno colombiano y por instrucciones precisas del señor presidente Gustavo Petro, ha realizado un seguimiento al proceso electoral de Venezuela, respetando siempre su autonomía. Igualmente se ha mantenido el diálogo con todos los interesados en el proceso electoral del domingo pasado. Colombia insta a las autoridades venezolanas que respalden este proceso democrático con evidencias y herramientas que la constitución de su país permite. Por la paz de Venezuela se requiere conocer todas las actas de los resultados finales y que éstas sean auditadas por el mundo. No obstante, el tan esperado mensaje de Petro llegó y fiel a su costumbre en la cuenta de X, dio su opinión de lo sucedido en Venezuela. Invito al gobierno venezolano a permitir que las elecciones terminen en paz, permitiendo un escritinio transparente con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas públicas de su país. Reglón seguido, Petro propuso mediar entre el gobierno y la oposición venezolana hasta que el escrutinio decida finalmente quién fue el vencedor, añadiendo que este acuerdo pueda ser dicho por las Naciones Unidas. Proponemos respetuosamente llegar a un acuerdo entre el gobierno y la oposición que permita el respeto máximo a la fuerza que haya perdido a las elecciones. Dicho acuerdo puede ser entregado como una declaración unilateral de Estado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Finalmente, Petro le pidió a Maduro recordar el espíritu de Chávez para retornar a la calma, dejando en claro que el escrutinio final de las votaciones será quien dé el veredicto y devuelva la paz a Venezuela. El presidente Maduro tiene hoy una gran responsabilidad, recordar el espíritu de Chávez y permitir que el pueblo venezolano regrese a la tranquilidad mientras terminan las elecciones en calma. Y se acepta el resultado transparente cualquiera que haya sido. El escrutinio es el fin de todo proceso electoral. Debe ser transparente y asegurar la paz y la democracia. Mis votos por la paz y la democracia en Venezuela. Para esta y más noticias puede suscribirse gratis a nuestro canal de YouTube y visitar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!